martes 15 de enero del 2013 hace un mes que no hacía un blog en mi casa, en mi computadora por lo que pasó ya casi un mes ya de lo que no hacía un blog decente pero bueno, son cosas que pasan, la vida sigue, la vida fluye y voy a darles las explicaciones correspondientes por las que no había podido hacer esto semanalmente como quería hacerlo originalmente pero igual, lo que se al menos está tan mal primero, no había podido porque, hicimos un calendario para poder explicar esto adecuadamente entonces, ya, les explico como fue esto porque de alguna u otra forma ya se va a entender el por qué no me aparecía el 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre 2012, partí a las cruces regresando el día 17 de diciembre luego partiendo esa misma semana, el viernes 21 de diciembre para volver el 25, no, miento para volver el 25, el 26 de diciembre luego, el 28 de diciembre, volvimos a las cruces y volvimos exactamente el día 2 de enero del 2013 luego, del viernes 11 de enero, volvimos al día 14, ayer de enero me van a entender que tuve muy poco tiempo para subir los pocos videos que había hecho por lo cual, por lo cual, me van a tener que entender siguiendo esto, podemos también decir por qué no había hecho tantas cosas porque mensualmente, subía por lo menos unos 30 videos 30 videos, sin contar el gameplay, por supuesto entonces, llamaba mucho la atención y muchos, bueno, una suscriptora que es amiga mía personal me preguntó que por qué no estoy y tuve que darle esta explicación y decirle que simplemente cuando estoy en las cruces, la playa hay internet, pero no me gusta meterme en internet por la razón de que no puedo concentrarme en nada allá estoy totalmente relajado completamente live y es algo que un computador nunca va a ser indispensable en ese momento por lo tanto me van a entender que no había simple razón para grabarme y hacer videos en la playa simplemente hacía los videos y cuando llegaba acá a Santiago, a mi casa ahí recién los empezaba a subir son muchas cosas las que pasan y qué más no he estudiado casi nada pasado mañana que jueves 17 voy a tener examen de grado y he estudiado muy muy poco uno que está de 3 páginas este que es de 3 páginas también este es de 5 y de 5 y eso es todo lo que tengo que estudiar porque este es el punto débil que me dijo la jefa carrera que tengo que que mejorar pero no es en sí algo tan difícil y simplemente no he estudiado de flojo pero tengo que estudiarlo de todas formas porque es un área que yo no manejo no me manejo un poco pero no me manejo lo suficiente como para llegar hacia la cima del examen de grado pero son cosas que pasan seguido de esto también voy a explicarles las razones por las que estoy haciendo videos más o menos express y no algo tan relajado como hacía antes es simplemente porque no he tenido ganas no he tenido las suficientes ganas y no me gusta ya no me gusta hacer videos sin ganas como ahora ya por lo menos ya tengo un poco más de ese tipo de ganas que se necesita yo por cierto que me estoy concentrando en otras cosas más además pero son cosas que pasan y bueno que más les voy a decir no que hay un meme que me hizo río em quiero mandarle un saludo al grupo QL a Sheila Solis a su Pololo Brian a a Bianca a Paulo a mi primo Robert a Alfredi con su primo Gamba a Alfredi con su primo Álvaro que fueron que han sido parte mucho de de todos estos días a Negrí también que la vi súper poco a Carola gran amiga gran amiga a alguien más a a Patricio que trabaja en los juegos a quien más a bueno eso no por si acaso eh no lo voy a dejar debajo del de la casilla de comentarios pero si les voy a decir que mi primo Robert tiene un canal en YouTube que coloca de todo eh mucho lo que es música de todo tipo al menos de lo que representa en algo el metal coloca muchos videos de muchos tipos de eso coloca también sus videos de chistes internos también pero es su canal no lo voy a juzgar y lo pueden buscar en mi canal yo lo tengo recomendado en una lista de las personas que mis amigos personales por supuesto y las personas que se relacionan conmigo por ejemplo ese canal es amigos eh David Pancracio que es el que es un suscriptor mío y a la vez yo me suscribí a él fue una suscripción alterna que hicimos los dos y es el es el el suscriptor mío más fuerte hasta ahora porque tiene muchos suscriptores muchos pero muchos suscriptores tiene buenos videos es muy recomendable también hace de todo de todo de todo es igual de de grabatero que yo es igual de grosero pero pero muestra de todo muestra a su familia muestra a su hinchada él es hincha de la del equipo chileno Santiago Morning desde muy chico fue criado con ese equipo y es un hincha de este este equipo pero también ha colocado de todo como por ejemplo AMB Naruto contra Sasuke cosas así muchas muchas cosas tiene así que algo variado por lo menos uno de los videos les va a gustar también está mi amigo personal que tiene quince suscriptores pero lleva mucho más tiempo que yo al menos en en lo que es blog bastard x se escribe b larga s t a r b x que también hace de todo particularmente broma y hace chintokai que son los blogs no no hace chintokai es otro nombre chintokai que es como el espacio que él mismo se da eso trae una traducción muy curiosa pero es mejor que ustedes lo sepan por sí mismos también aquí está mi primo Christopher 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 Black Hardy que este es mi primo tiene videos de mucha música mucha 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 música y no sé si es que tiene video gracioso no sé pero parece que sí y el último canal es que tiene un suscriptor que soy yo mismo pero es un suscriptor amigo amigo personal Victor Aguilera no tiene ningún video ninguno ninguno pero tiene su canal para poder suscribirse comentar y colocarle pulgar arriba a los videos que a él mismo le gusten el canal de mi primo por cierto es Christopher Black Hardy está en mi canal ustedes se meten a mi canal ven en el borde derecho de su pantalla y dice David Pancracio pincha Torino que es Bastarex y Christopher Blake el tercero es mi primo y él también es youtubero ¿Qué más? se los voy a mostrar mejor para que sea más claro tenemos aquí mi canal ahí está mi canal mi apestoso y querido canal con mis cinco queridos suscriptores ah me falta colocar uno aquí abajo voy a hacerlo después pero va a estar debajo de Victor Aguilera ese que está ahí Christopher Black Hardy que es el tercero ese es mi primo y también es muy youtubero hace de todo mi pieza está para la cornea no, de verdad mi pieza está súper horrible tengo que ordenar esta cuestión pero no, no quiero lo voy a hacer después de estudiar porque no quiero fallar tan bien ese examen a pesar de todo pero son cosas que pasan si quieres más videos míos de cualquier tipo porque hago de todo tipo coloca en la casilla de comentarios qué tipo de videos quieres que suba y voy a hablar de eso dale pulgar arriba por favor porque puta que se necesita que más suscríbete a mi canal si quieren más cosas hago gameplay hago vlogs como este tipo muestro videos personales cuento historias o simplemente estamos con mis amigos haciendo cualquier otra estupidez pero siempre son distintos tipos de cosas que son para reírse mucho y nada más que decir nada más que agregar voy a seguir haciendo otros videos para hacer esto como un video auto video de apoyo también para el examen de grado ya que la última vez lo fallé horriblemente pero son cosas que pasan entonces aquí Sandra está despidiéndose hasta luego gracias